Los inspectores de tránsito municipal realizaron fuertes operativos durante los días de Nochebuena y Navidad en distintos puntos de la ciudad de Trenquelauken y labraron infracciones a 18 conductores que dieron positivo en el control de alcoholemia, conductores de autos y otros dos motociclistas, según se informó oficialmente. De los 20 conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol, en tres casos se secuestraron los vehículos. Además, hubo nueve secuestros de motos que circulaban con falta de luces y caños de escape modificados, haciendo ruidos molestos por las distintas calles de Trenquelauken. En total, el personal de contralor municipal realizó 100 controles en los días de las fiestas de Navidad. Los controles estáticos en puntos estratégicos y móviles se realizaron durante las horas del día y de la noche, reforzando los operativos que se vienen concretando los días de semana. Para el fin de semana que viene, que será fin de año y año nuevo, se volverá a repetir la modalidad con el objetivo de prevenir accidentes en la vía pública.